Trata de recordar lo que pasó. Y no lo sé. Trata de recordar. Estoy deseando oír tu versión. No es mi versión, es la versión. Te escucho. Isabel, llevo todo el rato escuchándote ahí detrás. Y no paras de mentir. De engañar. De manipular. ¿Me vas a arrestar? Esa tía sabe perfectamente lo que dice. Me quiero ir a casa. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Esa orden es ilegal. Esto es un montaje. ¿Me queréis liar? Voy a averiguar lo que pasó. Yo creo que ev chair a este episodio potening. Yo creo que puedo comer. 政ita, la línea de la noche. Lo que está haciendo.